Hola chicos, bienvenidos al Gran Planeta de Lele Y bueno, aquí estamos en un nuevo video para el canal Bueno, como pueden ver, me ha salido a Mortis En la serie que hice con Tati Vale, no me había salido, o sea, todavía no tenía a Mortis Y ahora sí, tengo a Mortis Y por cierto, Mortis con sombrero es gratis Bueno, voy a jugar aquí Supervivencia Duo Yo quiero comprarme a Daryl Dorado No, Daryl Dorado, no, Barley, me lo confundí A ver aquí, no sé, pero siempre mero mi batería A ver Mati Pro, voy a caer mientras diga Pro Para mí el mejor mítico es Mortis No sé ustedes, pero para mí sí Y el genio también, y Tara también Los tres míticos están muy buenos A ver Siempre lo primero que hago cuando veo a alguien, no sé Que parece muy robusto y que tiene aspecto amenazante Como el primo, Bull, Frank O sea, más o menos los que sean peso pesado No sé, tipo León, porque esos son legendarios La verdad es que yo les temo mucho Ay, ¿por qué ataca? Muy bien, a ver Artur ¿Se llama Artur solo? ¿Por qué? Porque hay un jugador que me lo... Este... O sea, me parece a mí que me lo crucé en varias partidas Vamos, Mortis Ah Ahí te ayudo Ahí está Ok ¡No! Arroba, Frank Ah Genial Muy bien No puedo creer que he vencido a un tipo gigante A ver, no quiero que me salte nadie Con tercero O sea, si estás arrancando Chicos Que me he dicho ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién quiere morir? Ahora sí, soy asesino veloz, literalmente ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, mío, mío! ¡Dame mi juguete! Me mataron Un momento, Yel Voy a tomarte un batido El batido de... No sé, ¿de qué? Pero es un batido muy poderoso Genial Y ahora se va a beber el batido Y perdimos Va, quién sabe Ok Nadie puede con Mortis ¡Vamos, Mati! ¡Ja! ¡A la guerra! ¡A la guerra! Me mataron Al instante Perdimos No es que sea pesimista Pero No sé Se habían Tomado el batido Oh, vamos que llego a las 2400 A ver Como ven, mi foto es Mortis Porque me encanta Mortis Ok, vamos a jugar Uy, me sonó Oh, muchas cajitas Ok, dale, te acompaño No es que quiera que me resten Oh, no, no, no Yo ya me largo No ¡Nexus! ¡Resiste! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Me muero! Ojalá mi aliado Este viendo el video Ojalá este Nexus Este viendo el video Así comprende ¿Por qué me morí? Murió Gustavo ¡Otro Mortis! No entiendo ¿Por qué en la foto Mortis tiene El coso de sombrero? Y a mí Cuando me salió O sea Cuando decía Mortis Brawler mítico Uno de tres Oh, genial Vamos a bebernos Es un batidito rico ¿De una? No Imposible No Corre Mortis ¿Qué de tercero? Eso es algo Porque al menos No me resta Ay, perdón Quería que sí No me di cuenta Ok Me voy a jugar otra Por favor Que me toque un aliado legendario A ver Genio Eso es algo Vamos Seamos dúo mítico Solo faltaría No sé Que esté jugando Tipo en asedio O algo Que esos que son De atrio Y que mi aliado Sea Tara Y otro que sea genio Y ahí sería Escuadrón mítico Oh, mira Ah, me muero Por favor No mueras Enrique Gb Uy, pobrecito Dale Sobrevive Sobrevive Yo sé que tú puedes sobrevivir Cinco Cuatro Tres Sí, obvio Palmo A decir verdad La foto del genio No se parece en nada Como el genio en realidad ¿Soy sincero? Eso es lo que pienso Ay, perdón Me confundí Aprieto que no Una copa Ok Yo sé que puedo ganar una copa Vamos aliados del mundo A ver 77 de batería A ver Piper Piper es muy buena Si atacas de lejos Son consejos que he visto Top Y por eso Si no han visto esos videos Aún yo se los transmito Aquí en mi canal Aunque Los Debo admitir que Ay Estaba limpiando la pantalla Debo admitir que los trucos estos No son originales de mi canal Pero se los transmito Para que Tengan más trucos Y que jueguen Tipo Que sean Más rápido subir copas Para ustedes Sus Pero dos Sus pero dos Te voy a matar Ahí está Gracias Para que me deje de dar vuelta Porque si no Vamos a estar ahí toda la vida Ay Corre 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 No Pam Yo le digo la gorda Upa Hay guerra Me largo No quiero problemas No ¿Por qué? ¿Por qué Mortis? ¿Por qué te haces eso? Glitch Ay no 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 ¿Podemos ser amigos? De locos Genial Palmeo Solo tengo que correr Genial Oh Batido Ven a jugar Minecraft conmigo ¿Es en serio? No me esperé que eso Yo me esperé como Tom Y nos mataba Porque el batido Porque el batido es muy poderoso ¿Juegas? Ok Está como ¿Juegas? Oh Genial Vamos a ver Que nos dan Monedas No puede ser gemas Quiero dos gemitas Dos gemas Para Barley Dorado Ok Nita El noob Igual había una vez Que un tipo Que se llamaba No sé qué Noob Y al final Me terminó siendo bolsa Así que yo era Mortis Muy bien Todo el efectivo Es para mí No No me lo vas a robar Darryl Darryl malo Genial Muchas gracias Darryl Soy muy malo Soy un gatito malo Toma Me encanta largar mis bats Genial Lo maté Yo creía que el tipo Me iba a matar O sea Me metí a la habilidad Y me mataba Hasta ahora se le ha muerto Un team Ahora murieron dos teams Al final tú juegas bien Oh Genial Al final juega bien Para llamarse el noob Quedémonos escondidos Sé que no me escuchas Pero me da igual Como la de Pikachu Detective ¿Tú puedes escucharme? Mortis Detective Tu 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 No Esto es Nita El noob Detective Porque al parecer Ok Si es como que está Uy Oh Ay no Estoy en aprietos Ah Me mieron los dos tipos Ayuda Me muero No mentira Oh genial Primeros Su Ok No sé por qué se llama el noob O sea Ven chicos Siempre que si ven a alguien que se llama noob O algo así por el estilo Es porque Es pro Y ahora Ah cierto que era el mismo Por otro No me olvido Dale vamos Vamos Hagamos lo mismo que hicimos Para quedar primeros O sea Me salvó la vida Yo me estaba ahí muriendo El efectivo ¿Qué era efectivo? ¿Me lo maté? Oh mira Calma aliado En honor tuyo Voy a huir Es como Es como Cuando vas a dar la lucha No En vez En honor a ti Voy a huir Muy bien Dinamike Ay Por un momento creí que le reí El aliado Justo como No Pedro Me lo maté Ahí está Toma No le llegaron No le llegó mi mensaje Mi mensaje asesino Porque soy un asesino Muy rápido No Patricia Vamos Genial Lo maté Sobrevive Ok No mueras noob Sé que esta vez No podemos perder Bueno Aunque igual en la anterior Quedamos primero Nos va a meter el super Si está en amarillo Es porque lo va a meter Y si está en rojo Es porque Queda su aliado Vamos A la guerra Está acá Conozco muy bien A los enemigos Ahí está A la guerra Estaba Es un Dinamike Qué maldito Sí Primero De vuelta Perseguro eres Eres bueno Ok Lo siento Trece copas Un montón Ok chicos Hasta aquí Dejo este gameplay Like Suscríbanse Y Y bueno Así para más partes De Brawl Stars Y Brawl Stars Contati Y ok Adiós Hasta aquí les dejo El video Adiós Dejen like Y suscríbanse Para más partes Y más cositas En el canal Adiós 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 Gracias por ver el video